Los vendedores del futuro Final inesperado Me encanta chile Cuando te cruzas en la piñata Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho borroso, mamá métame en arroz Cuando se te borra la sonrisa El niño Spiderman Cuando grabas con tu hija Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole usted El niño futbolero Final inesperado Cuando quieres ir al baño Papito, ¿dónde hay baño aquí? No hay baño aquí ¿Tú es campo? ¿Dónde paga ahí al monte? Cuando no traes lana ¿Cuánto va a ser? Son 19 pesos, joven ¿Cuánta? Ah, me va a pagar con una de Messi No, espéreme, espéreme Hasta le sobra cambio Espérese, espérese Espérese, espérese Cuando tienes hambre Gabriel ¿Me estás comiendo mi jamón? Ay, no ¿Tienes hambre? El niño portero Cuando se te sube el perico Yo, obviamente Cuando no te quieres bañar Oye Dice mi mamá Que ya te metes a bañar Porque vuelves a Nada ¿En serio? ¿Me lo juras? Totalmente Me va de El niño patineta ¿Cuál le hace papá? Dale Eso Cuando juegas FIFA Ganamos, ganamos Toboganes extremos Cuando te llamas Mariano María ¿Esto eres María? No ¿Y por qué dice María? María Me depende La El penal La L La I La Muy bien Te falta Cuando tiras un penal Cuando te metes En el personaje El niño bipolar Como cuando eres bipolar Cuando eres fan del Dr. Simi Cuando te pasean en la moto Cuando te ponen tu canción Alexa Una gatita Una gatita Cuando eres humilde Cosas que mantienen a mi hijo humilde La niña celosa Cuando no sale como esperabas La niña Bob Esponja Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué hermoso! Cuando se suben a tu cama Cuando vas a una fiesta Entienden que ella está sentada sola Y todos los niños andan por ahí Y ella Comía en un sabichico Cuando tienes doble peinado Cuando no quieres a tu mamá Tengo en contra Me traen a mi niña El juramento a la bandera Juramento a la bandera Juramento a la bandera Juramento a la bandera Bandera de México Bandera de México El regalo de nuestros héroes El regalo de nuestros héroes Simbolo de la unidad Simbolo de la unidad Estos perros y estos hermanos De nuestros padres De nuestros hermanos Te prometemos Te prometemos Ser sientes fieles Ser siempre fieles A los principios de libertad y justicia A los principios de libertad y justicia Que hacen de nuestra patria Que hacen de nuestra patria Una nación independiente Una nación independiente Que rollo raza Esperemos les haya gustado mucho este videazo Pónganos por aquí abajito Que más quieren ver en el canal Y bueno razona Síganos Que les gustaría ver aquí en el canal Pónganos también aquí en sus comentarios Adiós No se quedan bien Seguimos en nuestras redes sociales raza Es que ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN